Me parece que hace un año tranquilamente, y no está más cubierta de yuyos porque, bueno, no ha llovido. Tiene muy feo aspecto. Muy feo aspecto. Simplemente no la mantiene, o sea, uno está pidiéndole a la delegación lo que deberían hacer simplemente ellos, porque eso no es para pedirlo, están para eso. Entonces, he llamado decenas de veces a la delegación, he llamado a la municipalidad a un número que hay para quejas de las delegaciones, me han atendido, todo, pero no pasa nada. No vienen a mantenerla, o sea, no cortan el pasto, no la mantienen, y los árboles que habían puesto, hará como un año atrás, se secaron todos, mirá lo que es. Una pena porque intentaban forestar todo este sector. Nos dijeron que, mirá, el delegado anterior a este señor que está ahora, nos dijo que esta era una de las plazas que iban a tener en cuenta como espacio verde para, viste, para la ciudad. Fíjate, esto es un espacio verde. ¿Te acuerdas de la gran laguna que había acá? Bueno, estaban contentos ustedes, ¿no? Porque iban progresando. No, porque venimos luchando, viste, porque todo es así acá, ¿eh? Nadie te viene a ofrecer nada. No te ofrecen, no vienen a decir, bueno, necesitan algo, necesitan asfalto, necesitan la plaza. Perdón. Lidia, espacio verde es, lamentablemente. Espacio verde es, pero no está mantenido. Entonces, ¿qué hago yo? Este es el último recurso, ¿no es cierto? De tantas veces que llamás. Te atienden. Con el delegado no puedo hablar porque me dicen que no está, nunca está. Me atienden el llamado, pero no llegamos a nada. Y esto, fíjate lo que es. ¿Y de seguridad cómo andamos por el tema de que no hay luces? Mirá, seguridad es otro tema. Hemos pedido luces hace muchísimo tiempo. Alguna farola, algo en el medio. No lo logramos, no lo logramos. Esto de noche es muy feo, no se ve nada.